amigos de sin mentiras siguen las buenas noticias para el ejército de la federación que sigue marcando sigue arrollando sigue marcando diferencias y esta vez los grupos de asaltos banner bueno allí tuvieron unos combates decisivos y durísimos durante más de dos semanas estuvieron los banner tratando de expulsar a las tropas afu donde finalmente lo consiguieron lo expulsaron de el territorio del asentamiento de ya colega y les debo decir una cosa que es muy importante este asentamiento es un pivote para los para las próximas acciones de banner y del ejército de la federación que le van a caer en picado a soledad desde allí van a comenzar a atacar soledad de hecho de hecho ya han cortado carreteras que conducían a soledad ya están bajo control de la federación y están van a comenzar a aumentar las presiones hacia soledad que es un punto un territorio muy importante en el don ex para efectivamente mantener y seguir avanzando otra cosa que es muy importante una vez que tú ingresas a un territorio liberado queda luego la limpieza la limpieza en la cual tienes que buscar las trampas las minas los escondrijos la gente que todavía está combatiendo a escondidas los grupos de sabotajes los 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 grupos de asaltos que muchas veces pueden quedar por ahí diseminados escondidos bajo 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 túneles escondidos en el bosque en fin ese procedimiento se está haciendo ahora con la expulsión de las tropas azul del pueblo al romper las líneas defensivas ya les dijo que tú y se tuvo lucha durísima de más de dos semanas y ya se ha hecho se ahorita mismo están bajo la limpieza de las afueras y de los alrededores del pueblo tratando de asegurar toda esa zona que esté con cobertura favorable y una vez que ellos se haya realizado en las próximas 24 48 horas que se recomponga y que lleguen nuevos nuevas herramientas nuevos proyectiles y todo lo demás van a continuar el asalto y los combates hacia soledad que es donde verdaderamente se va a mantener esa presión en los próximos días de tal manera que ahorita mismo las tropas de la federación no solamente conquistaron este nuevo asentamiento sino también que llevan la iniciativa a la ofensiva en en ciudades como limansky artemos o bannut también en admitca o abrir al admitca igualmente están emprendiendo acciones de asalto no solamente en este que se liberó sino en muchísimas otras ciudades de la ya en bannut en kurdo no mosca y en otras más mientras que en las direcciones de cupians herzón saporilla se mantienen las posiciones y están operando bajo posiciones defensivas con lo cual si el invierno ha ralentizado muchísimo las operaciones pero eso no deja de mantener las acciones ofensivas en muchos asentamientos y la federación ahorita mismo está mandando desde hace ya varias semanas expulsando y haciendo retroceder de sus posiciones a las fuerzas vamos a dejar el vídeo hasta aquí esperando comentarios muchas gracias hasta la próxima